hola chicos cómo están bueno este vídeo de hoy va a ser muy diferente a los demás quería mostrarles la trayectoria de eva paquete cómo nos fue que nos pasó y si pudimos vender los paquetes o no quédense hasta el final para que vea todo lo que ocurrió si no se ha suscrito lo invito que lo haga y que me regale un like les dejo el vídeo porque tú dices daniel el nombre de dios pero te que hicieron pero ya no tiramos pero dale dale y ahora pero ahora una misión imposible Márcame, márcame la ruta porfa Mira como se ve el cielo con las lluvias Mira eso, no ve como se ve el cielo De verdad que a esta hora un torbellino No puede ser en otro momento No, no, sí, sí La tormenta Los ciclones, esto es Florio, estamos viendo La tormenta Mierda, pero otro más Un remolino Ya te dije que necesito el profeno Yo estoy peor que un ventilador mirando para todos lados Ok, entonces ustedes están mirando para todos lados Y tú concéntrate ahí En que seguir la ruta Exacto Ya dije, no te guíes fielmente por la ruta Porque la ruta un poco se va a cantar Mira a ver, mira a ver como se puede arreglar Tú En la orilla es como los ratones Estamos en guerra Sí Tú sabes que la musiquita esta está así Con tensión Tiene a uno con tensión Está no tardes de coger la paja Pero quédate por ahí Quédate por ahí Dale en línea Resta por ahí Y ya cogemos la paja Nada más que pase el callo este Tira de la esquina Inister a nivel Supuestamente Si Inister estuviera en paz Estamos en paz también Así que que vamos a ir Bueno, aquí estamos como el ventilador Con todas las velocidades Y mirando para todos los lados Ve acá Esa línea marrón que hay detrás del clipper ¿Qué es lo que pasa? Yo que estoy pensando No es cagado Es que estoy pensando Es como el pulpo pensando Yo creo que si un cibo nos cae ahí Nos mandamos correcto Pensando que es que Vienen a coger Oye, está a 130 ¿Para qué? Vamos, vamos que se puede Vamos, yo voy a soplar Sopla la vela No, espérate Si yo tengo Yo tengo propulsión a Chor Espérate Porque no funciona Esta musiquita La que pone nerviosa Yo le bajé volumen a esos niños Por muchachos Yo no puedo Chico, oye El Pablo El Pablo no está jugando Pablito nos vendió a todos Entren, entren, entren Nos vendió Hizo la introducción Hay un cibo Mira los cibo Yo tengo la misión Así que a la vuelta Tenemos que entrar por acá Por eso no me aparecía Yo pensé que lo habías hecho No, están ahí Y yo que los mencioné Y vinieron No, no Le pizcamos lejos Si en otro momento Nos salta arriba No Fíjate un poquito A la derecha Vamos a ser más guapos Un poquito A la derecha Si nos salta un cibo Nos cagamos Ya ¿Cómo le ponemos la travesía? Misión y posibilidad Mira por donde pasamos Por frente un pesquero ¿Tú te imaginas que hay un pesquero? Cállate, cállate, cállate Por eso era que yo quedé aquí derecho Porque por aquí yo he visto Varias veces Mira que si tiran la vara ahí No, ahí no tiran nada Ahí no, cuando están los pescados No hay No, porque tienes que darle Y darle la comida Tíralo a derecha un poquito Dani Tienes que con esto un poquito Ayúdate, mijo Ayúdate, déjame entrar Zona de paz Después de ir Zona de paz Yo giro Dale, que sea lo que yo quiera Vamos que hay que ir con este camino Ahí, corta un poquito No nos vamos a poner tan fatal Cómo le vamos a poner el viaje Misión Imposible No Mira, hay sangre Hay sangre ahí En el de eso Mira esta Cállate la boca Eso no es sangre Es un atón que se fue Es un puré automático Es la misma ruta que yo Mira el viaje de sangre ahí también Es sangre, es sangre Ya, ya el dedo El dedo gordo Ya llegué al topo A mí me duele el cuello Mira para todos lados Yo voy a coger Cosa está del cuello Que va, te necesitamos más Maduro Estos cagados No, lo que necesitamos Es más valentía No, valentía ni importa Ya la vez que tengamos Ya, listo Ay, se puede respirar Se puede respirar paz Ya me deciste Que me suban las manos Qué manera Qué manera Qué manera de cagando Espero que valgan como 30 No, esto para mí es Esto no es oro Esto es diamante Lo que va a costar Oye, si mira que cada vez Que de un viaje estamos así Yo no sé Pero a mí me están sudando las manos Dos paquetes Para un psiquiatra Un poquito de hilo Mira Dani Vámonos para Sombain A hacer té otra vez A ver si mercante Tú te imaginas Un mercante Un mercante Un mercante digamos Derretido No, yo mercante Con esta armadura Que yo tengo Un mercante Yo no lo saco Ni para nada Son dos galletas Cállate, cállate Estamos en paz No encenden Dani, el clipe tiene el seguro puesto Ah Listo Espera, espera Espérate Yo vi uno aquí Yo vi uno aquí El lado a la derecha En serio Había un clipe a la derecha A lo mejor está más cargado Que nosotros Pero yo lo vi Estoy tirando la cámara Lo más lejos posible Tengo una bolsa Estamos bien Estamos bien Estamos bien No, ese video Yo lo quiero Yo me voy a sentar Está ahora mismo En vivo En Twitch Ahora mismo Así que lo puedes poner Mañana con calma Para que lo pueda Yo tengo fama De guapo No, no me dañe No me dañe Mi fama Míralo ahí ¿Quién? Ah, es verdolaga Es verdolaga Es un mercante Sí, es verdolaga Pero si tienes harpoon No enganche Y si tienes más fuerza Que yo Tranquilo, tranquilo No, si yo te veo Yo veo nada más Una flecha pasar por frente Yo me tiro para la orilla Nadando Ni Cristóbal Colón me hace nada Oye, aquí no hay momentos de guerra Cerca del muelle De este lado No, no, pégate Pégate, pégate Pégate a la derecha A la izquierda, perdón Hasta el sur Dos horas más que nunca Pégate para la izquierda Yo tengo las manos bajo cero Y hay un calor aquí Y es la que está manejando Ahora yo cojo este video Y le pongo la musiquita De De Misión Imposible Para que se sienta más emocionante Buena idea Vamos en el punto Buena idea Que me borres este video Por favor Que me baje de la frente Oye, me parece mentira Que llegamos Es bueno que cogí agua Porque así llego al puerto Con los panties lavado No están cagados A mí me parece Parece mentira Que llegamos Ya la música Cambió Y me relajó Ya la música Me está relajando Coño, pero yo me equivoqué Yo creí que el Gold Trader Era aquí Es en la otra punta Pero bueno No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No importa Más contenido Más contenido Más contenido Para el video Oye Me da tiempo Me da tiempo Que venga Haciendo los panties Y piensen que venga Por tierra Si tenemos Más contenido Que ver Que me borre eso No, eso va completo Va con la musiquita En el fondo De Misión Imposible Hay dos cosas ahí Cagado Y con dos paquetas Y en dos jodidos burros Y si que será pastroso Lo hicimos Hay un rojo aquí No podemos mirar No, vende tú Y después me lo dejas Me pasa el rojo Vende tú Vende tú Vende tú 1131 ¿Cuánto te pagó A mí? Un palito Ah, mira 1131 Porque está 130% 130 Sí, es un mierda Mierda, mire ese mercantil Ahí Eso sí, un macho Sí Claro Las velitas Para que no se lo lleve Y que trae Fertilizante Wow